Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y aquí es un nuevo vídeo como está viendo en el título Hoy vamos a hablar de las camisetas alternativas de los equipos de la Liga Santander 2020-2021 que más me gustan. Hicimos ya las camisetas locales que os las dejo por aquí También la visitante que lo tendréis a lo largo del vídeo Y nada, pues siempre me gusta que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita y que me dejes en comentarios cuál es tu camiseta favorita de las 5 que vamos a ver hoy Como ya sabéis, los sábados estamos enseñando todas las camisetas de la Liga Santander En este caso el sábado pasado hicimos las visitantes Este sábado que viene llegan las alternativas, es decir, vamos a ampliar de estas 5 a las 14 que hay Así que es importante que te suscribas al canal para no perderte nada Que me dejes en los comentarios cuál es la que más te gusta a ti Y así sin más, comenzamos Comenzamos con la quinta camiseta, me ha costado mucho escoger, ¿vale? Se queda fuera la del Barça, que me ha gustado bastante, pero no me terminé de convencer Pero bueno, si queréis saber si me gusta o no me gusta, lo tenéis aquí en un vídeo Y también la del Getafe, ¿vale? La tercera es la que más me gusta de la Escacho Joma Dentro de lo que tampoco es la mejor camiseta En cualquier caso, como veis en pantalla, me he quedado con la del Granada La camiseta que ha hecho Nike Me gusta mucho ese color, la verdad es que no me escondo Es un color que sí que es verdad que tengo que ver puesto a los jugadores Pero ese color azul así chillón me llama la atención También esa combinación con el verde es muy extravagante Creo que es una camiseta que te gusta mucho o la odias Yo he encontrado el punto medio, pero me gusta más que a que la odio Y no sé, el cuello también me parece bastante elegante La publicidad de Winamax arruina todo Y de hecho no se pronuncia así, pero mira, es que ni me voy a molestar en aprendérmelo Porque no me gusta y no se lo merece Y como digo, una camiseta bastante extravagante Pero que para mí está en el puesto número 5 Continuamos hablando de la camiseta del Deportivo a la vez Una camiseta de la que ya hablé en este vídeo Camisetas que me puedo comprar de la Liga Aunque es cierto que va pasando el tiempo Y esta camiseta que a veces me gusta menos Utiliza el concepto negro-dorado Que hemos visto también en el Barça Que hemos visto en el Ajax Y en varios equipos a lo largo de la historia del fútbol Solo que en este caso, Kelme sí que le intenta meter Algunos patrones así como geométricos A mí no me terminan de convencer Y básicamente si me compro esta camiseta Es por el escudo nubo de la la vez Que me flipa Y creo que un dorado sobre negro queda muy bien Lo que pasa es que como digo Ese tipo de patrón, el template A mí no me terminan de convencer Y por eso pues solo esta camiseta se va a quedar en el puesto número 4 Tercer puesto, medalla de bronce Para la equipación La tercera equipación del Huesca La Sociedad Deportiva Huesca Se cuela en este top Ya se coló en el primero Y en este caso, Kelme hace una camiseta en verde Con detalles en dorado Creo que queda el escudo de Huesca en dorado Muy muy bien Un escudo muy bonito Y luego le meten como un patrón así como de líneas No sé, más que líneas son flechas, ¿no? Es difícil descifrar este patrón Supongo que tendrá alguna explicación Pero sinceramente yo no la he buscado Simplemente os quería enseñar la camiseta Que me parece muy bonita Por esa combinación entre verde, entre dorado Son dos colores que al igual que el negro y el dorado Quedan muy muy bien Y bueno, que también simboliza Pues que el Huesca ha vuelto a la élite del fútbol Ha vuelto a estar en la competición que sería como el oro Y no sé, creo que queda bastante bien El verde le queda muy bien Le meten un patrón para que la camiseta no quede aburrida Y por eso, bueno, pues la tenía que meter en este top En este caso en el puesto número 3 Ya os he dicho que la camiseta del Granada me gustaba mucho Por ese color azul, así, cian Como que llama la atención Y en este caso tenía que meter en el segundo puesto A la del Levante Porque además la del Levante es bastante básica también Pero en este caso pretinas y collo están muy bien aprovechadas En la parte de abajo también encontramos el color azul oscuro Y por eso a mí esta camiseta me flipa El Macron es verdad que en blanco a mí no me termina de convencer Creo que hubiese quedado mucho mejor en azul, por ejemplo Y que de verdad que esta camiseta la estamos viendo sin publicidad Cuando metan publicidad, pues la arruinarán un poquito Pero bueno, aún así creo que está bastante, bastante bien Me gusta mucho ese color Me gusta mucho pretinas y cuello El escudo del Levante también queda brutal O sea, los colores rojo y azul quedan muy bien Sobre ese azul tan clarito Y por eso esta camiseta del Levante la meto en el puesto número 2 Puesto número 1, camiseta Puma del Valencia La verdad es que esa camiseta yo creo que también O te gusta mucho o no te gusta nada Pero a mí me flipa el gris ese que hacen Con detalles en morado, en azul Un poco como si fuese una pintura No sé, también pues todo el tema del arte De las ciencias que hay allí en Valencia El concepto está bien, la ejecución está bien Los colores de la camiseta a mí me encantan Es verdad que ahora haciendo el vlog dudo Sobre si meterla del Valencia o meterla del Levante Porque me gustan mucho las dos En cualquier caso el premio se queda en el Mediterráneo En la comunidad valenciana, más concretamente en la ciudad de Valencia Somos ya ahí súper concretos Como digo, esta camiseta a mí me gusta bastante Creo que Puma está haciendo muy buen trabajo con el Valencia La segunda camiseta es de catálogo Y se queda un poco así, así Pero bueno, la primera está muy bien Esta tercera está genial Y bueno, pues por eso las tenía que meter en el puesto número 1 Porque como digo, esta camiseta de Puma Para la temporada 2020-2021 del Valencia Me flipa Así como chicos, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado bastante Y ya sabéis que podéis dejar un like, una suscripción Activar la campanita para que os recuerde Que yo todos los días a las 7 horas española subo vídeo Y lo más importante de todo Decidme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo Y sobre todo cuáles son vuestras camisetas favoritas Alternativas de los equipos de la Liga Santander 2020-2021 También podéis dejar las más feas Ya hablaremos de ellas la semana que viene De un top 5 con todas las camisetas Pues meteremos las más feas Pero bueno, pues si quieres ir calentando motores Me lo puedes dejar en los comentarios Y nada, que te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo De las 5 mejores camisetas visitantes para mí De la Liga Santander 2020-2021 Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí Y que nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Adiós!